Hace unos días subimos una serie de vídeos en los que cogíamos una S300 de Echo y la modificamos. Pero toda la música que suena en esta serie la hicimos con la MPCX. Hoy os queremos enseñar un poquito cómo fue el proceso y qué es lo que hemos hecho. Lo primero una vez creado el proyecto fue buscar un poquito qué kits o qué sonidos nos gustaban. Para ello en vez de coger un kit simplemente fuimos a buscar los samples, como por ejemplo el del bombo. Y ahí teníamos un listado de kits donde podemos ir seleccionando el que nos guste y ese pues cargarlo. Y una vez cargado ya desde la propia pista puedes asignar todos los samples que has ido cargando y es súper fácil montarte un kit en un momento. Esto además si te lo curras y te haces uno que te guste pues te lo puedes guardar y así ya lo tendrás para usarlo en otros proyectos. En este caso este es el kit que montamos con un poquito de todo, también algo de hi-hat. Y algo que sí que me gusta hacer cuando elaboro un kit de estos es poner dos kits distintos. Uno que suene como más suave y uno más fuerte porque sí cuando haces un... Es como que hace pum pum, como si lo tocaras en una batería acústica. Y luego como no, ya que estamos modificando la Ecos E300, pues sampleamos la guitarra. Es uno de los puntos fuertes de la MPC, como no. Así que vamos a hacerlo. Samplear con una MPC es de lo más sencillo que hay. Simplemente ajustas el nivel del 3-hot. Sabes cuándo va a empezar a grabar, así que lo armas. Ahora está esperando a que haya señal para grabar. Y vamos a grabar los acordes que suenan todo el rato. Una vez has hecho los acordes, los puedes asignar directamente a un programa y a un pad. De forma que... Si ahora yo aquí lo guardo... Me lo guardo, me voy al programa en el que estoy. Y aquí tengo lo que acabamos de grabar. Vamos a trabajar. Una vez ya tenemos el sample, es súper sencillo ir y cortarlo y asignarlo a los distintos pads. De hecho, lo hace solo. Si lo asignas por 3-hot... Y no hay nada. Lo tengo aquí. Lo ha dividido más de lo que me gustaría. Por lo tanto, ajustamos el 3-hot para que solo corte donde debería. Ya lo tengo todo. Perfecto. Y lo convierto a un nuevo programa. Y aquí ya lo tengo. Este programa del sample. Ahora aquí ya lo puedo trabajar directamente con efectos. Vamos a añadirle un simulador de ampli. Lo haremos limpio. Perfecto. Le añadiremos otro filtro que la verdad es que se usa un montón con las MPC. Porque va súper bien. Que es... El flavor. Le añade ese toque como desgastado. Esto de aquí. Más ruido. Perfecto. Le añadiremos también un poquito de chorus. No tanto. Y ya para terminar, lo filtraremos. Vale. Perfecto. Y ahora aquí esto ya lo podemos grabar con un BPM más bajito. 80 o así. Y ya lo podemos grabar con un BPM más bajito. Y ya lo podemos grabar con un BPM más bajito. Perfecto. Ya tenemos esta base. Volvemos al track. Y ya lo podemos grabar con un BPM más bajito. Y ya lo podemos grabar con un BPM más bajito. Vamos a grabar esto. No hace falta tampoco ser muy preciso porque como tiene cuantización de tiempo y todo esto, puedes hacerlo un poco así a ojo y luego además terminar de arreglarlo como si fuera cualquier pista MIDI. O sea que no hay problema. Vamos a grabar. Primero haremos kick y caja. Y ahora añadiremos el jaed. Y en la MPC, además de poder añadir efectos por pista, los podemos añadir incluso por pad. O sea, este hi-hat que suena tan agudo, vamos a filtrarlo, aunque podríamos hacerlo también desde el programedit, porque los puedes editar como si fuera un synth, pero lo vamos a hacer desde aquí. Perfecto. Vamos a añadir una pista nueva, esta vez usando uno de los plugins que trae. Trae algunos, pero se pueden comprar más. Creo que esta los tiene todos ahora mismo. Y otra cosa que me encanta de las MPC es el pad perform, porque te permite tocar acordes y hacer secuencias y progresiones de acordes que igual con un piano no harías o porque no te viene a la cabeza. Pero es muy sencillo estar haciendo acordes raros y complejos en un momento. Vamos a ponerlo en la escala que toca. Vamos a añadir simplemente un... para acompañar y ya está. Muy sencillo, pero ahora lo que podemos hacer, que también está genial, es un sidechain en este track, de forma que cuando entre el bombo, la pista del teclado se atenúa un poquito. De esta forma como que bombea y va todo como a ritmo. Simplemente le añadimos en el pad del bombo, el insert del ducking effect. Está aquí en dinámica. Tienes el input, que es el que coge la señal y luego en la pista que quieres que aplique este efecto, le pones el normal. Además es súper gracioso porque es un patito. Ahora cada vez que suena el bombo, el teclado se apaga. Vamos a añadirle también el mismo input en el otro bombo. Así da igual el bombo que suena, que se atenúa igual. Y podemos ir directamente a otra pista. Vamos a añadirle un bajito ahí, también de los mismos plugins que trae, pero usaremos otro. Porque aquí tienes tanto pianos como los que están sonando ahora, pianos incluso acústicos, también tienes synths y tienes un poquito de todo. Y el melotron incluso. O sea, está súper, súper completo. Vale. Vamos a comprimirlo un poquito. Este plugin 2. Y también le vamos a añadir el compresor este con sidechain para que le afecte igual el bombo. Más suave seguramente, pero lo vamos a añadir igual. Genial. Y ahora puedes añadir más efectos, más capas, lo que tú quieras, más amplias. Pero de momento vamos a dejarlo así. Vamos a añadirle algún efecto al global, que siempre le queda guay. En vez de añadir efectos en programs, lo haces en los main outputs. Y aquí tienes los outputs 1 y 2 a los que podemos, mientras añadirle un compresor de boost, para que quede todo más compactito. Una pequeña reverb, para que esté todo en un mismo espacio. Muy cortita. Y también lo vamos a filtrar todo. Y ya te lo obtendríamos. Una vez tenemos esto, tenemos un loop que se va repitiendo. Pero esto no es una canción. Entonces, otra de las funciones que me gustan mucho de la MPC es el tema de mutear distintos pads. De esta forma, yo puedo mutear todos los tracks y construir un tema. Ahora no está sonando nada, pero aquí tengo la guitarra. Aquí tengo la batería. Aquí tengo el teclado. Y aquí tengo únicamente el bajo. Entonces, en función de cuando suena qué, yo puedo construir algo que vaya creciendo o que desaparezca por completo. Por lo tanto, si yo me voy desde el principio únicamente con la guitarra. Y así puedo hacer que aparezcan o desaparezcan elementos y construir un tema. Entonces, lo más sencillo es duplicar esta secuencia varias veces y que cada secuencia tenga unos pads u otros activos. Si quieres en alguna hacer algo distinto, puedes grabar directamente la tomateización en esta secuencia. Y finalmente, cuando lo tengas, desde el modo canción, haces una cadena de secuencias que construyan el tema. Y exportarlo de aquí es algo tan sencillo como meter una tarjeta SD y exportarlo ahí. O directamente conectarla por vuestro ordenador o lo que tú quieras. Y ya lo tendrías. Así es que esto es realmente una máquina de hacer música. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, si tenéis cualquier duda, lo podéis dejar abajo en los comentarios. Y va a venir más contenido de las MPC porque ya sabéis que han sacado la K y la MPC One Plus. Tenemos ahora mismo también en oficina casi toda la serie de todas las MPC. Incluyendo el KISS, la MPC de KISS que está en la S, la nueva MPC One. La verdad es que son una maravilla. Y vamos a ver un poquito las diferencias, pero más adelante.